¡Suscríbete al canal! Es un crimen serio piratear canales de TV acordando leyes de derechos de autor Para más información visita ap.lasestrellas.tv Te lo repito Es un crimen serio piratear canales de TV acordando leyes de derechos de autor Para más información visita ap.lasestrellas.tv Oigan criminales Detengas siendo victima de la pirateria Ya que eso es un crimen muy serio Si no apagas tu telete vamos a asustarte Ya viene la pandilla de la cantera rusa No tenet como se ha긴 de la dinámica El alumno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!